Hoy en El Explicador, unos fósiles extraordinarios en China revelan que los primeros organismos multicelulares aparecieron mucho tiempo antes de lo que creían los expertos. Este descubrimiento tiene un enorme impacto en la paleontología, la evolución e incluso en la medicina moderna. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, con la ayuda de una supercomputadora, un grupo de expertos ha presentado una nueva explicación sobre el metano que han detectado varias ondas automáticas en la atmósfera de Marte. Los resultados abren la posibilidad de la existencia de vida bacteriana en ese planeta. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.